¿Estás disfrutando del verano? Siéntelo plenamente con estas skins Amplía tu inventario y siente el brillo de las victorias de una forma totalmente nueva Abre cajas y siente el verano con Skin Club Estoy acompañado porque hoy se viene el segundo día de Tu gradea yo pago Con mi amigo Nico que está por aquí, hola Nico Ese Nico ahí Bueno, vamos a hablarle a la gente de que tienen un 10% extra de depósito Con el enlace que dejaremos en la descripción Tenéis por aquí todos estos métodos de depósito Tenéis Paypal, criptomonedas, Payment Wall, etc Y también, como sabéis, estamos con el evento Ignum Que para cuando suba este vídeo, no sé si seguirá este evento Pero seguramente tendremos otro que ya hablaremos de ello en próximos vídeos Que por el cual por cada 5 dólares que gastéis en caja, mejora o batalla Recibiréis puntitos del evento Y estos puntitos los podéis gastar en este marketplace de la hostia Y también ganaréis sorteitos que tenéis por aquí Tenéis todas las pestañitas aquí Todos estos sorteitos pueden ser para vosotros, para la gente que deposite Siempre siendo mayores de 18 Y por responsabilidad Por cierto chicos, para los depositantes tenéis este maravilloso Hoodman Lore Minimalware Que contactarán con vosotros a final de mes Con el que lo gane Solo para depositantes chicos Así que ya sabéis, mucha suerte Y vamos al lío Nico, vamos a abrir Por aquí unas cajillas primero de calentamiento Y te voy a dar una caja de cuchillos, ¿vale? Tu caja de cuchillos Estas son las normas del Ugrade a tu pago Te voy a dar una cajita de cuchillos Que sería en este caso No sé si es esta de aquí Y tú decidirás si Te lo quedas o continúas Pero deberás hacer un Ugrade al menos No me importa que haga el Ugrade al 80% Al 70%, no me importa Pero tienes que hacer mínimo un Ugrade Ya decides, me lo quedo o te la juegas, ¿vale? Pero de momento Perfecto De momento Voy a sacar billete yo Para que veas como gana billete un profesional, amigo mío Vamos a abrir por aquí Resignum Pipa pal pájaro Esto era de prueba, amigo mío Era de prueba Era de prueba Vamos a ver Vamos a abrir 5 Trinity Tengo 2.000 pavos Hoy es el día que menos billete tengo Y encima de todo 150 no son míos Vale, voy a aprovechar Que está la página un poquillo chunga Para abrir tu caja Vamos a abrir tu caja ya Vamos, le damos Ahí va Let's go Tu cajita Tu cajita Ya verás Bueno, mira que ya es que no lo es bufa Bueno, bueno, bueno Te ha llevado un Hoodman Por ahora, bien Un Hoodman Podría ser Creo que Germana En la semana anterior Sacó uno de 180 pavos Creo, ¿eh? O sea, bueno Amigo mío Vamos directamente a tus grades Mira, voy a ser buena gente Le meto esa M4 también Porque te ha tocado una ponzoña Vale De la lista de aquí Metemos un Tú dirás ¿Qué cuchillito te interesa? Más o menos De cuánto billete le quieres meter El Ugrade Y quiero duplicar ¿Quieres duplicar? ¿Directamente le damos el por dos? Sí, vamos por todas Tú dirás ¿Te mola ese? Vamos el por dos Y... Sí, hermoso ¿Izquierda o derecha? Izquierda Izquierda Vale, también puedes abajo, ¿eh? Y arriba Uy, como me gusta arriba ¿Te gusta arriba? Me gusta arriba Es que era un guarro, ¿eh? ¿Aquí le doy? ¿O lo pongo izquierda? Vamos Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Y... Tenemos un cuchillito nuevo Venga, va Qué estampada va, pera Out Ojo Ojo Uy 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 Mío, mío ¡Ira izquierda! ¡Ira izquierda! Debe tener que haber que dar a la izquierda Ojo Lo siento mucho Pipa para el pájaro Es lo que hay Pero bueno Puedes seguir admirando Como un ganador Gana dinero en este... En este juego Me voy a las batallitas Mira Si saco profi en las batallitas Igual te regalo Otra de cuchillo Pero no te prometo nada Vamos a darle por aquí Una batallita Modo loco Contra bots Vale Si me sale una batalla tocha Pues es que te lleves un... ¡Oh! Pero ¿sabes lo que significa eso? El modo loco Gana quien menos dinero gane Se lo lleva todo Y me acaba de meter Una de mil pavos No puede ser No puede ser Que es la primera Mi suerte Una de mil pavos Le voy a tirar otra Venga una más Creo que me da Para una batalla más Yo creo que he cogido Unas cajas malísimas ¿No? No está metiendo nada Nada Vas perdiendo Pero... Por ende ganando Pero nada No, no, no Mira, nada Vale, se sortea entre los tres Pero si es que es ponzoña Que ha costado 300 pavos a cada uno Y encima no me lo llevo Ah 90 pavos Se ha llevado ¿Sabes? De todo De 300 pavos cada uno Me da para hacer dos batallas más A ver si pinchamos una Al menos Una tenemos que sacar No No Pues Bro, no puede ser Tío Métele una Dragon Lore a este Métele algo gordo Lo más gordo Métele Bootsy llega a meter doble Métele lo más gordo posible Aquí, por favor Mira gente poniendo emotes Llorando, tío Es que es para llorar Esta batalla es buenísima, tío Mira 3000 pavos se ha llevado Oh, no hay dos en tres Dicen No, me queda Una batalla me queda ¿Vale? Vale Vale Puede ser Puede ser la buena Vale, vale 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 Vamos, vamos Bien Vale Creo que De momento No Ah, que sorete No Te has dicho ¿A qué sorete? Sí ¿Qué es eso? Es presión Coloquial de acá ¿Sorete? Como quema la leche Ah Como quema la suerte Vale, vale Vale ¿Sorete? Bueno Voy a comprarme Puntitos del evento Aquí ¿Vale? Tenemos 182 Madre mía ¿Qué tengo por aquí? Madre mía Si solo tengo dos acá Simón Escúchame Las vendo 250 Vale Vamos a hacer la batalla Definitiva La batalla Que me va a salvar Que me va a salvar De esto Vamos a meter Hostia La caja esa Estaba apagando Era la guardia en esta ¿No? Estaba linda Sí Creo que era esa Sí Uf Se ha apagado Y voy a meter Eh Hay que ponerle por aquí Una Trinity Es que la Sea Shooter Es que la Trinity No apaga una Esta Y dos de esta Vale 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 Esta es nuestra última oportunidad Todo O nada Como el lío En esta recuperamos En esta recuperamos Vale 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 Bueno No vale tanto No vamos mal ¿Eh? ¿No? No va para nada mal Uf Ahí sí que me acaba Ahí me acaba de matar Un poco a mí Pero No No Creo que se lo llevas De la derecha Del todo Ah no Pues se la lleva Pues creo Amigo mío Que me he quedado Mirando hoy Este Este vídeo No nos hemos llevado nada Ni tú ni yo Pero Pero nada Un pavo 62 Me ha quedado Lo bueno Que la gente Se va a llevar Este cuchillo Eso sí es verdad Además No siempre se ganan Estos vídeos Eso es para que la gente Lo sepa Pero gente Para todos los depositantes Tenéis este Juman Lore Enlace en la descripción Ya sabéis Con mucha responsabilidad Muchas gracias Nico Por acompañarme En este vídeo Más Más suerte En la próxima Gracias por la invitación Más suerte En la próxima amigo mío Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo Like Dejadlo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau